El Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE impulsa la creación de un mercado de capital regional al que los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana SICA, del que Nicaragua es parte, pueden recurrir para emitir deuda soberana. El economista Luis Murillo explica que es una opción viable a corto plazo, porque es una oportunidad de disminuir los niveles de endeudamiento. Esos mercados de capital, con los fondos que tiene el BESIE, lo pone a disposición de los países para poder, en este caso, establecer algún tipo de proyectos. Uno de los mayores problemas que tienen los países es el nivel de endeudamiento externo. En el caso de Nicaragua, nosotros tenemos más o menos un nivel de deuda externa que ahorita no está llegando a los 7 mil millones de dólares. Sin embargo, eso representa más del 66% del PIB. Lo que puede ser, está mirando una oportunidad de disminuir los niveles de endeudamiento creando este proyecto a través de un sinnúmero de instrumentos de carácter financiero para que países como los nuestros, que tenemos problemas estructurales de deuda externa, podamos disminuir ese nivel de endeudamiento. Murillo afirma que aunque lo anterior es viable, preocupa la falta de políticas públicas que hagan sostenible la economía nicaragüense, que ya está siendo afectada y que a largo plazo se continúe endeudando el país. Este tipo de banco, que es de carácter regional, lo que hace es utilizar sus mecanismos financieros para tratar de aliviar en la medida de lo posible dos flujos que sangran a la economía, lo que es el pago del principal de la deuda externa y sobre todo el pago del servicio o de los intereses de la deuda externa. Toda opción en donde se disminuya el nivel de endeudamiento es buena. Sin embargo, a mí lo que más me preocupa es realmente la política pública que están endeudando cada vez más el país. Es decir, tú puedes establecer todos los programas y proyectos para disminuir el nivel de endeudamiento, pero si no cambia la política pública y la economía sigue dependiendo mucho de la cooperación y de los créditos internacionales, es como la crónica de una muerte anunciada. Lo alivia en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo no hay ni política pública ni una estructura que te haga autosostenible la economía. Es decir, es viable en estos momentos que estamos en problemas de crisis recesiva de tres años, pero creo que debemos apostar a un plan nacional de desarrollo de nación para poder en este caso buscar alternativas y que seamos más autosostenibles a nivel internacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.